Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Bueno, pues nuestro querido líder está de reunión hoy. Y por lo tanto, pues tenemos un segundazo de parte de nuestro muy apreciado politólogo, Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Mucho gusto, la bienvenido. ¿Qué tal, Marino? Un saludo para usted. Espero que me esté escuchando bien en esta nueva edición del Frente a Frente. Hoy jueves, por supuesto, le saludamos a la distancia líder y, por supuesto, a todas las emisoras que se unen a nosotros, como ya es costumbre, de lunes a viernes. Mucha información, Marino, y de una le entro con el sorteo de la Liga de Campeones de Europa que se está realizando en este momento. Faltan, son, recordemos, ocho grupos. Ya se han sorteado tres equipos de cada uno de los grupos. Hay grupos muy duros. Rápidamente, el grupo A tiene el Manchester City, al Paris Saint-Germain, Jan Leipzig, de Alemania. Falta uno. No, 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 politólogo Don Andrés, perdóname, doctor, pero pues usted cómo va a arrancar con esos grupos cuando hemos tenido una medalla de oro preolímpica, una medalla de oro paralímpica. Sí, claro, con Nelson Crispín, por supuesto. Sí, por supuesto, medalla de oro en los doscientos metros combinada SM6, se llama la categoría de Nelson Crispín, campeón olímpico, el primer campeón olímpico de Colombia o paralímpico, en este caso, en Tokio dos mil veintiuno, y fíjese, Marino, varios récords, récord mundial, récord paralímpico en su categoría, y además, Marino se convierte Nelson Crispín en el atleta paralímpico colombiano con mayor cantidad de medallas olímpicas, un oro, el de hoy, y tres platas. Es decir, esta mañana, muy temprano, fue como sobre las tres y veinte de la mañana, pues Nelson Crispín se convirtió en campeón olímpico, y pues, historia para el paralimpismo colombiano, una figura fundamental del paralimpismo en Nelson Crispín, Marino. Pues a esa hora justamente me enteré, justamente a esa hora me enteré, porque estábamos pendientes de la competencia, y cuánto nos agrado, cuánto nos agrado, porque, sinceramente, este deporte paralímpico es algo extraordinario, ver como gente, aparentemente deportistas, con limitaciones, cuando las limitaciones son nuestras, yo te digo pues, ahora, qué emoción sentí, cuando se traza la raya amarilla de Salarín y la franja, que determina que es un récord, récord, olímpico, mundial, o dependiendo pues de lo que se, de lo que se trate, ¿no? De modo que sí, muy emocionados con eso, una medalla de oro, imagínate, en doscientos metros, fue, sí, muy pero muy emocionante. Sí, es en la historia, Marino, la sexta medalla de oro de Colombia en los paralímpicos, Colombia viene participando en los paralímpicos desde Toronto setenta y seis, de allí hacia acá, participó en todos los Juegos Paralímpicos, excepto en el del año ochenta y cuatro, que fue en Nueva York y en Stoke, en Estados Unidos, de allí en adelante todo, Colombia ha participado en todos, y en esta oportunidad, en el dos mil veinte, pues Colombia lleva la mayor cantidad de participantes en su historia, sesenta y nueve en total, hay que recordar que en los Juegos Olímpicos convencionales fueron setenta y una en total, pues en este caso son sesenta y nueve, y la vara está muy alta, el presidente del Comité Paralímpico hace algo más de un mes, un mes y medio, dijo que estaban esperando más de veinte medallas en total, en Ríos se lograron diecisiete hace cuatro años, que es el récord que tiene Colombia en cantidad de medallas totales, y pues vamos a ver, Marino, pero, es decir, más allá de las medallas, que es importante, y que pues uno se emociona viendo a Crispín y demás, ver a los atletas colombianos y no colombianos compitiendo, por ejemplo, anoche, no sé si tuvo la oportunidad de verlo, Marino, fueron las competencias de pista, de paracycling, ahí estuvo Alejandro Perea, estuvo Edwin Matiz, también estuvo Diego Dueñas, no lograron subirse al podio, pero, es decir, ver a ciclistas desarrollar setenta, ochenta kilómetros por hora con una sola pierna, por ejemplo, eso es una, es una imagen impresionante. Algo muy hermoso, te digo, y eso lo comentaba con Marisol, que uno, pues que goza de todas las, las extremidades, caramba, el costalazo que se pega, no es ni siquiera que, que hagas una marca, o le des dos, tres, cuatro vueltas al velo, sino que el costalazo que le pegas es único, bueno señor, nos alegra eso, buen comienzo, y, vamos con lo que se estaba manejando ahora, estaba en el tema de los grupos, ¿no? Señor, Champions League, Liga de Campeones de Europa, ya quedó el primer grupo totalmente conformado, bueno, ya hay varios, hay dos grupos conformados, el grupo se va a tener a Sporting de Lisboa, a Borussia Dortmund de Alemania, al Ajax de Holanda, y a Besiktas de Turquía, no hay colombianos hasta el momento en ese grupo, o sea, me refiero a jugadores, ¿no? Equipos obviamente no, pero jugadores tampoco. Y el grupo F, grupo U, Villarreal de España, Manchester United de Inglaterra, Atalanta, donde están los dos delanteros colombianos, y el John Boyce de Suiza, John Boyce, que recordemos, pues tuvo Andrés Escobar hace ya más de 30 años, eso es el grupo F, Villarreal, Manchester United, Atalanta, y John Boyce, son los grupos que están completos, Marino. Recuerdo mucho, recuerdo mucho lo que fue el paso de Andrés Escobar por, por el John Boyce, ¿no? Conocimos a ese equipo a través de Andrés Escobar en Paz Descanse, porque no tenemos idea de ese conjunto. Se acaba de completar, Marino, el grupo B, Atlético, de Madrid, Liverpool, de Inglaterra, Porto, de Portugal, y Milan, de Italia. Buenísimo. En su momento, bueno, el Atlético todavía no, pero el resto, campeones de Europa, Liverpool, Porto y Milan. Durísimo ese grupo. Pero buenísimo ese grupo, muy, pero muy bueno. Hola, a mí sí que me ha llamado la atención ver ese muchacho de Paul. Sí, el del argentino. Sí, hombre, cómo ha sincronizado, cómo ha entrado de fácilmente en ese engranaje del Cholo Simeone en Atlético de Madrid, hombre, sin tanta vaina que tiene, que no sé qué, que adaptarse, que por aquí llegó como si hubiera jugado hace 10 años ahí, o la impresionante de ese muchacho, ¿eh? Sí, eso habla de dos cosas, Marino, de la profesionalidad del jugador, que es decir, si le dicen juegue, mañana está listo para jugar, mañana porque entrenó, porque se cuidó, porque en las vacaciones no, no comió de más, sino se preparó. Y lo segundo es por el buen ojo de Simeone y de los técnicos, porque dice, si yo traigo este jugador, yo sé que mañana no solamente va a estar bien físicamente, sino futbolísticamente va a estar listo para lo que yo estoy buscando en mi forma de jugar. Y entonces es un acierto del jugador y del técnico y de quien lo llevaron. Fíjate que estuve observando por ahí un partido de repetición. Sí. Eso fue bien de madrugada, ¿no? Por ahí estaban jugando Nacional y Rosario Central. Ah, sí, sí, de la Copa Libertadores. De la Copa Libertadores. Ahí estaba los Chelsea. Eso fue el partido de las, de las tapadas de Armani en el gigante de Arroyito. Claro, ahí estaba los Chelsea, precisamente, en ese equipo de Rosario, manejado por el Checho Coudet. Y estaba viendo algunos nombres ahí, entre otros estaba Alex Mejía. Sí. Estaba Enríquez. Armani, todas las atajadas de Armani. Estaba el volante. ¿Y en Boca Negra? No, pues estaba Boca Negra como lateral, correcto, como lateral derecho. Creo que estaba Lobo Guerra también, el venezolano. Estaba, estaba Guerra, el venezolano. Estaba Guerra. Y estaba Magneli, ¿no? Sí. Sí. No sé si estaba Borja. Creo que Borja, no sé si ya estaba. No, no estaba, no estaba, no estaba. Es el equipo de Rueda, ¿no? Es el equipo de Reynaldo Rueda. Sí, señor, campeón. Correcto. Sí. Pues aprecié ese partido nuevamente, porque pues, recordar es vivir. Y ese partido, si me van a no me falla, Marino terminó en Tangana, ¿no? O sea, al final del partido, Cautet y los jugadores de Rosario protestaron y se fueron a los golpes, incluso al final. Sí, se puso un poquito feo el partido, se puso un poquito feo el partido, pero te digo que lo vi con mucho agrado, porque estamos hablando de la época en que los equipos colombianos, pues hermano, en eventos internacionales eran otra cosa. No lo de ahora, eliminado en primera fase de toda la, ¿ah? Qué increíble. Sí, tenían un poquito más de jerarquía, por lo menos. Es decir, hay que decir que esa nómina nacional era muy buena, era una nómina superior, incluso a lo que vemos hoy, por supuesto, en nombres me refiero. Y segundo esa nómina, estaba muy bien manejada por Reynaldo Rueda, tenía mucha jerarquía, y decir, con jerarquía y con fútbol, y con un arquero como Armani, termina sacando a Rosario Central, que en ese momento jugaba bastante bien. Hoy, hoy, 2021, bueno, 2022, porque en el 2021 ya no jugamos nada afuera. En el 2022, como está la cosa, es impensable ver que un equipo colombiano le haga frente a un argentino allá en Argentina. Correcto, señor. Por eso le digo que lo vi con mucho agrado, ¿no? Porque a mí me gusta más verlo lo grato que lo ingrato. Y muy grato ver un equipo colombiano jugando al fútbol. A la para. Jugando bien, además. Con los mejores del continente, correcto. Bueno. Mire, Barilo, terminó el sorteo, ya están todos los grupos, se los doy rápido. hágame el favor, porque eso es importantísimo. Manchester City, grupo A, Paris Saint-Germain, Maisie vuelve a encontrarse con Guardiola, Leipzig y Brujas. En Brujas está Eder Álvarez Valanta. Entonces, en ese grupo vamos a tener colombianos. Grupo A, Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig y Brujas. El grupo B, ya lo dijimos, Atlético, Liverpool, Porto y Milan. En ese grupo están los colombianos del Porto, Díaz y Mateus Uribe. En el grupo C Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund, Ajax y Besiktas, no hay colombianos hasta ahora. En el grupo de Inter de Milán, el campeón de Italia. Real Madrid de España, Shakhtar Donetsk de Ucrania, y la gran sorpresa marino, que es el Sheriff Tiraspol, que es un equipo de Moldavia, que tiene tres colombianos, y por primera vez en su historia, logró clasificarse a la fase de grupos. ¿Acuerdas el nombre? Sheriff Tiraspol, de Moldavia es el equipo. Claro, lo tendremos muy presente, muy en la cuenta. En el grupo E, Bayern Múnich, Barcelona, Benfica, y Dinamo de Kiev. Es el grupo, Dinamo de Kiev de Ucrania, durísimo ese grupo también. Grupo F, Villarreal, Manchester United, Atalanta, que tiene dos colombianos, y John Boyce. Grupo G, el Lille de Francia, Sevilla, Salzburgo y Wolfsburgo. Ese grupo estaba bastante manejable, uno pensaría que el Sevilla es el favorito. Y el último grupo, el grupo H, Chelsea, Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado, Zenit, donde está Wilmar Barrios, y Malmo de Suecia, que marca el regreso además, de los equipos suecos, a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Esos son los ocho grupos, Marino, yo creo que hay dos o tres muy duros. Sí, claro, durísimos. A propósito de fútbol, pues, anoche Deportivo Cali empató con Medellín, en Palma C. El volantazo, el volantazo. Dos por dos. Sí, señor. Primer gol de Teófilo, ¿no? Primer gol de Teófilo, y demostrando que tiene un nivel, una categoría, muy superior al resto del plantel. Bueno, para eso se le contrata, para eso se le trae. Pero quiero referirme, al primer gol de Deportivo Cali, del minuto 10, porque Deportivo Cali, arranca arriba de la pizarra, un centro de derecha, y una buena definición de parte de Arrocho, con un buen control, de pelota, y un buen remate de la portería. Pero caray, hombre, a mí las cosas no me gustan, estos muchachos, que apenas comienzan. Bueno, no me gusta ningún deportista. La manera como celebra el gol, gritándole cosas a la tribuna. Tiene 19. Mal hecho. Tiene 19. Ah. Muy mal hecho, Marino. Sí. Más cuando la gente apenas está volviendo al estadio. Tiene 19 años. Y viejo, si me marca, los gores del título. Campeón Deportivo Cali, dos por cero, frente a no sé quién, y los dos goles de Arroyo. Pero viejo, en un partido de la Copa Colombia, por el amor de Dios, regresando apenas la gente, al estadio, y ya un muchacho de estos, vociferándole al público. Ah. Por el amor de Dios. Marino. Entre otras, porque si miramos el rendimiento. El triunfo ni el empate, minuto 11 del partido, apenas arrancando. Entre otras, y si miramos el, el comportamiento del muchacho durante el partido, es el gol y nada más. Entonces, mijito, póngase en su lugar. Que ahí, pues, yo no sé, tantos departamentos que tiene el Deportivo Cali, le enseñan un poquito de respeto. Es que el hincha, con todos sus desmanes, y con todo lo que quiera, merece un respeto. de parte del jugador, para que venga un mocoso de estos, es decir, hablando futbolísticamente, porque es un mocoso dentro del fútbol, apenas empieza, no le ha ganado a nadie, y por un golcito que se marca, pues, en la Copa Colombia, va a retar a la tribuna. No, no, así no es. Así no es, viejito. Así no es. Marino, sobre el partido, yo tenía una pregunta, pues, decir, uno que está de la distancia no sabe, uno que no va a las prácticas del Deportivo Cali no sabe, uno que no es amigo de Alfredo Arias no sabe, pero es la segunda vez que veo, viendo la ficha del partido, que tanto Teófilo Gutiérrez, como Gastón Rodríguez, entran en el segundo tiempo. Uno pregunta, ¿por qué al menos uno de los dos no es titular? Sobre todo Teo, ¿no? Porque te quiero decir que el nivel de este Gastón, caramba, nada que ver con lo que nos dejó el semestre pasado. Porque empezó muy bien, o sea, Gastón Rodríguez es el que llegó. empezó muy bien, yo no lo siento ahora en la cancha, como lo de Amores también, ¿no? Lo de Amores, que es el apellido, de Amores. Porque, sí, el gol que marca a Regui de tiro libre es muy bueno, y todo lo que usted quiera, pero se lo come enterito. Es el popular guanabalazo, que llaman los arqueros, el popular guanabalazo. Por el palo delito, lo que quiera por debajo del sobaco. Yo no sé qué le pasó. Él tiene responsabilidad. No sé qué le pasó a de Amores, que es otro que aflojó también, pues, otro que también viene en retroceso. Pero, lo de Teo es ponderable. Es ponderable porque le da al Deportivo Cali lo que justamente le falta al Deportivo Cali. Bueno, al Deportivo Cali le estaba faltando algo del fútbol de Teo. Ahora, con su presencia, pues, compensa. Pero también le falta técnico, ¿ah? Aún, con el bajón que tiene, Gastón, con el bajón que tiene, de Amores, para mí Cali tiene una muy buena nomina. Nomina para pelear título. Si no lo pelea viejo, es porque falta muñeca en ese banco del Deportivo Cali. No nos engañemos. Aquí no hay tal culebre. de acuerdo. Aquí no hay tal culebre. De acuerdo, además, Marino, porque ustedes lo han hablado con el líder muchas veces, no hay que tener una gran super nómina para hacer, o buscar el título en Colombia, para pelearlo. Y el Cali tiene nombres importantes, un proceso largo, no es que Alfredo Arias haya acabado de llegar, ya lleva mucho rato, y yo creo que ya es el momento, y seguramente allá en Cali le están exigiendo resultados a Arias, y si el equipo no anda, pues el nombre va a seguir en entredicho como ya estuvo las semanas pasadas. Te olvídate, te olvídate que el Deportivo Cali tiene nómina para pelear un título. No hay nada que hacer. Con todos los defectos, que Velasco, que esto, que el de acá, que el de ahí, con todo lo que usted quiera. No, que menose. ¿Qué tal y qué tal? ¿Tiene nómina para pelear un campeonato? No para estar buscando meterse entre los ocho. Olvídate de eso, viejo. No, no. Las que hay que llamarlas por su nombre. Ese equipo tiene una nómina bastante aceptable para el medio colombiano. Ah, no, internacionalmente valemos hongo en este momento con todos. Ah, no, cualquier rollo del party de esos y hace la fiesta aquí. Exactamente. pero el campeonato local, Cali, yo creo que es favorito, y además, no solamente en el funcionamiento, que ya se ve, apenas son dos partidos, pero Teofilo Gutiérrez marca diferencia. Es decir, se nota la diferencia futbolística con el resto. Sí. Es un equipo, es un jugador que no le sobra a ningún equipo en Colombia. A ningún equipo en Colombia. Pero me llamó la atención lo del Pereira, ola. Y lo de Junior. Increíble. Ah, sí. Le están diciendo. Dos victorias. Le están diciendo. Sí, le están diciendo de todo esta mañana a Arturo Reyes, porque Junior 4-3, Junior, que pues se suponía que fuera un poco mejor, terminó casi perdiendo, o empatando al menos, ante el Deportivo Pereira en Barranquilla, 4-3, y Junior en el último minuto, un gol de Luis Vázquez, pudo ganar, pero pues realmente, otra vez Marino, como ya lo hemos visto durante este año, la defensa del Junior un desastre. Sí, son dos victorias del señor Reyes como técnico, pero que vaya a Pereira y te meta tres goles. ¿A Barranquilla? En Barranquilla. Al Metropolitano que te clave tres goles. Y no es por beneficiar al Pereira, sino que hay mucha diferencia entre Pereira y Junior. Ahora también digo, también me digo, ¿cuántos goles hay que marcar de visita para ganar un partido? Pues marcas tres de visita y terminas perdiéndolo. ¿Hay que hacer 20 o qué? Eso es imposible. Y fíjese, la cuenta revés es la misma. Si usted del local tiene que hacer cuatro goles para ganar por la mínima, imagínese cómo le fue. Correcto, entonces, pues lo de Barranquilla sí ha ganado dos partidos, pero no es que tengamos pues, el sol en Perorillo. Es decir, no se ve un equipo muy diferente al de Amaranto. Y bueno, yo creo que eso es normal, porque es que Arturo Reyes lleva que una semana, una semana larga, y está solo la marcha. Igual ya responsabilidad de Reyes lo que pasa de aquí en adelante, pero pues uno no cree que ya a corto plazo se dan grandes diferencias tácticas o futbolísticas frente a lo que demostró el equipo bajo el mando de Amaranto. Sí, ni siquiera comparo a un técnico con el otro. Porque el primero llevaba un tiempo importante trabajando con el equipo, y este apenas llevaba ¿cuántos días? Lo que simplemente me refiero al equipo junior, viejo. Al equipo como tal. Independiente de lo que hizo o dejó de hacer Amaranto, lo que está haciendo, o deja de hacer Reyes. Pero caray, que oja, pero ahí te metes tres goles allá, tenaz, tenaz, tenaz. Afortunadamente apareció ese gol de Larry, ¿no? Sí, de Larry Vázquez al final. Que es un golazo. El tiempo de adición, minuto 90 más tres. Que es un golazo, eso no lo puede negar nadie. Pero el partido estaba empatado. Estaba empatado. Seguro, ¿eh? Eso fue lo que me dejó lo de anoche. Sí, y fíjese que viendo la fecha, porque ayer se jugaron cinco partidos de ida de los octavos de final, el único local que no ganó fue el Deportivo Cali. Porque Junior sufriendo ganó 4-3. Tolima, apretado y con penal errado, le ganó 1-0 a Águilas Doradas en Ibagué. Pasto, goleó, bueno, le ganó bien, 3-1 a Alianza Petrolera en Pasto. Y muy temprano la equidad le ganó 1-0 a Llaneros. Es decir, el que la va a tener más complicada para la vuelta, para los partidos de vuelta que serán la próxima semana, es Deportivo Cali. Claro, ahora te quiero decir, pues el partido queda empatado. Sí. Pero como bien lo decía Ortega, a la hora del sorteo que se escuchó por la televisión, estos son 180 minutos. Faltan los dos tiempos finales, faltan 90 más. Falta el segundo tiempo en Medellín. Y viejo, si te eliminan ahora en esta oportunidad, entonces, el técnico Keola, es que este hombre es el rey de las eliminaciones con Deportivo Cali. No, vamos poniendo la cosa en su lugar. ¿De qué es que no eliminan al Deportivo Cali, hombre? Ah, falta ese partido, de pronto voy y golea ya, yo no tengo ni idea de qué pueda pasar. Pero caray, si lo llegan a eliminar, válgame Dios. Y hay que decir hace rato, Marino, que Alfredo Arias está en la cuerda floja, ¿no? Es decir, un desliz, un resbalón y se cae. Sí, pero como el hombre ya dijo, ¿no? Yo no me llamé, yo no me nombré, yo no me contraté. De modo, pues que... O sea, a mí me sacan y me pagan. Sí, sí. Dice que cobras el día que trabaja. Yo no sé cómo es ese asunto. Pero en todo caso, pues, no aguanta Arias una eliminación más para darle más confianza y más continuidad. Le invito a la pausa, ¿le parece, de politólogo? Por favor, señora, que estaré pendiente. Ya regresamos. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto, que rico es un ratito, con un tinto. El mundo es distinto, con un tinto. ¡Aguila roja! Tomémonos un tinto y abrázame, que ponerte a lo que quieras, tomárcate. Trinto, 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 mi colombiano que quieres. Trinto. Vuela, que vuela, que vuela, vento, 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 me moscate. Tomémonos un tinto, seamos amigos, café águila roja, águila roja. Águila roja. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Credit Nomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman. Soy pensionado, tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credit Nomina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría. Gracias a Credit Nomina. Info 882-9242. Credit Nomina. Escuela de fútbol. Sao Paulo, Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera 65B con calle 15. Info 304-521-6114. Sao Paulo, Sao Paulo, Cali, formando campeones. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás 10 en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas, para que siempre puedan decir, tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com. Run-In, Funcional, TRX y mucho más. StarFit.com. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y moscoso. Info 311-727-89. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba Estivo y moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad. En el Parque La India Elena le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera. Hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100% carne Angus, arepas B, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, barrio Santa Helena, domicilios, trescientos, cinco doce, sesenta y siete, sesenta y siete, trescientos, cinco doce, sesenta y siete, sesenta y siete. Fiesta, decoración, la hora loca, piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial, y cualquier tipo de ocasión, piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava, número tres seiscientos tres, y carrera novena, tres seiscientos veintiuno, segundo piso, info ocho ochenta y cuatro, trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco, diecisiete noventa y tres, piñatería Don Roque. La esquina. La esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. M3 Estéreo. El gran Mario Gareña, un representante del folclor colombiano, y su máxima expresión musical, que fue esto, yo me llamo cumbia, que fue un éxito a nivel mundial, además una letra bellísima, una excelente composición, una excelente interpretación, y bueno, se nos ha ido Mario Gareña, que estaba radicado en los Estados Unidos, un hombre de una alegría innata, esa alegría caribeña, contagiosa en cada una de sus presentaciones, de sus actuaciones, de sus interpretaciones, el gran Mario Gareña, politólogo. Sí señor, 88 años de edad, vivía, como ustedes bien lo dicen, Salt Lake City, en Utah, al norte de los Estados Unidos, y pues según lo que comentaron sus familiares, falleció, porque física y literalmente se cayó, estaba en su casa, sufrió un accidente casero, se cayó, y dice su familia que prácticamente de manera instantánea falleció, 88 años vivía, llevaba 20 años, radicado en los Estados Unidos, y pues Marino, digamos que hoy, en los noticieros, y en las algunas emisoras, pues vamos a escuchar, yo me llamo cumbia, y etcétera, y está bien, es su gran éxito, es su mayor obra, posiblemente la canción con más versiones, en Colombia, tranquilamente. Sí, de acuerdo, de acuerdo, aunque él hizo mucha música, y entiendo que hasta ahora, hay una cantidad de letras, y melodías inéditas, que su familia, pues seguramente va, a explotar por ese tiempo. Y fíjese que uno podría pensar que es compositor, pero no, él fue cantante, y lo escuchamos, hace un momento, compuso muchas canciones, y lo que me llama la atención son dos cosas, Marino, compuso muchas baladas, que yo tenía, nosotros le tenía como baradista, pero sí compuso varias, y además, que no se llama Mario Gareña. No, Mario García Peña, Mario García Peña, por eso lo de Gareña. Sí. Sí, Mario García Peña. Barranquillero, y además, no solamente fue compositor, no solamente fue cantante, hizo parte de la orquesta Son Lux, y demás, sino que además presentó varios programas de televisión, estuvo invitado muchas veces a programas de televisión, es decir, era un showman completo. Sí, yo conocí la noticia, a través de mi gran amigo, Edwin Turán Ruiz. Sí, señor. Que era muy amigo de él, que tuvo la oportunidad de presentarlo, varias veces en sus programas, por aquel entonces, Edwin, era un chacho de la televisión colombiana, a blanco y negro, creo que alcanzó a salir a color un poquito por ahí, Edwin Turán, pero muy amigos y está muy golpeado, muy sentido, con el fallecimiento de su pana, Mario García Peña, Mario Gareña, a quien siempre admiré muchísimo, admiré mucho, porque esa canción, como te decía, le dio la vuelta al mundo, Leonor González Mina, hace una muy buena versión también de esta canción, bueno, y cuántos más, y cuántos más, sí, y compositor de mucha música, de baladas, entre otras, sí, usted tiene toda la razón. Sí, no, la canción tiene versiones de la sonora dinamita, de Totó la Mamposina, de Carolina Laoy, y sí, el listado es larguísimo. Sí, una canción preciosa, yo te digo pues, el contenido, ¿no? El contenido de su letra es muy hermoso, muy hermoso, y la interpretación, sí, las demás versiones son muy lindas, pero a mí la que me gustó fue la de Mario Gareña, porque tiene una gran fuerza en su voz, ¿no? Una gran fuerza, y tenía pues ese falsete ahí incorporado, lo que la gente le llama muchas veces como un gallito, ¿no? Que es muy mexicano, por cierto, y aparte de ello, pues esa alegría, ¿no? Es que hablar de Mario Gareña era eso, hablar de, de la alegría, porque nuestro folclor tiene esa particularidad, es muy alegre, nuestra cumbia es sumamente alegre, es música, es música que te levanta de la silla, ¿no? Y que la siente uno, la siente uno realmente en la piel, sí. Y bueno, pues a los ochenta y ocho años se fue Mario Gareña, allí en los Estados Unidos, y pues ojalá, seguramente, varias emisoras, y esperamos que la televisión pública, pues haga especiales, y saquen del archivo, ese archivo empolvado, pues varios programas con Mario Gareña. Sobre todo, lo que alcanzó a ser, entusiasmo. Claro, ¿usted ha visto los programas de Jorge Balón, del show de Recuerdo en las noches? Jorge, el show de las estrellas, Jorge Balón Televisión, que fue un hombre que impulsó. Yo te quiero decir, el día que no esté con nosotros, este hombre, tenemos que hacer un reconocimiento, un homenaje muy grande, porque nadie como él, en este país, para haber apoyado, promocionado, y lanzado, a nuestros artistas, Jorge Balón, Jorge Balón Televisión. Y además, y además Marino, porque digamos que hoy, muchos tienen la imagen de Jorge Balón, recorriendo Colombia, con la tarima, y con música popular, pero yo recuerdo a Jorge Balón, el programa en estudio, en Bogotá, los domingos, con artistas internacionales, no solamente de música popular, sino de todas, yo recuerdo que aquí vino Soda Estéreo, aquí trajo a Tito Puente, trajo a Vicente Fernández, es decir, era la cantidad de música. A Celia Cruz, a cantidades de artistas, a Julio Iglesias, a quien no trajo Jorge Balón, que la gente le adjudicó el segundo apellido, ¿no? Jorge Balón Televisión. Porque así llamaba a su productora, y se quedó Jorge Balón Televisión. Segundo apellido, Jorge Balón Televisión. Por ahí lo vi recientemente, quien lo convidó a, el de los, el, el, el show, ¿cómo llama? El paisa, de los, Suso. Suso Show. Suso, de Suso Show, correcto. Suso lo tuvo ahí, caramba, y, 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 y qué agradable todavía el viejo, pues con todos los años que tiene, y, sobre todo, yo le pondero, ese apoyo irrestricto que tuvo con el artista nacional. Sí. Y fíjese que, para, para comprobar eso, en, 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 los sábados en la noche están presentando algo que se llama el show del recuerdo, que lo presenta Jorge Balón hoy, y que pues son archivos viejos de los últimos 30 años del show de las estrellas. Claro. El sábado anterior, la invitada, o la persona que estuvo, fue Shakira. Shakira, ¿cómo te parece? hace 25 años. ¿Qué te parece? Sí, además, hay, hay, hay que recordar algo, ¿no? Porque pues hoy en día, con toda esta cantidad de, con toda la tecnología, y esta cantidad de, de formatos que hay para escuchar la música, pues, por aquel entonces era la televisión viejo, y la gente, verdaderamente estableciera rumba del 24 y el 31, con el programa de Jorge Balón Televisión. Se ponía el televisor. Era con la fiesta de los hogares colombianos. Correcto, se ponía el televisor a todo volumen, se le adaptaban inclusive unos parlantes, y era una, era una delicia, pues, la rumba se hacía con, con el playlist de Jorge Balón Televisión. Marino, llegó al punto que uno sabía que era Navidad, o que era fin de, o que era, empezó el año, cuando uno veía el cantante de los músicos llenos de confetis y de cintas, uno dice, ya, ya empezó esto. Correcto. De modo que, que Jorge te tiene un lugar muy especial, ¿no? El día que no esté con nosotros, porque este local hay que desocuparlo, y aquí tenemos que irnos absolutamente todos, tú tienes dueño. Sí. Hay que rendirle un homenaje, pues, yo no sé de cuántos días a Jorge Balón. Qué hombre tan importante para el artista nacional. Tan importante. Hablando de eso que es tan escaso hoy, que son programas musicales, hoy uno no ve programas musicales, aparte, pues, de los concursos de reality. yo recuerdo, seguramente usted recuerda más, aparte del show de las estrellas, estaba un programa muy bueno, que era Espectacular Eges, por ejemplo. Julio de Sánchez Varegas, hoy, de tal parte, mañana, desde cualquier lugar del mundo, desde el viejo. Porque yo recuerdo Espectacular Eges, lo grababan, o por lo menos varios de los conciertos, lo grababan en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Correcto. Sí, no, Julio de Sánchez Varegas también. Uf. Con ese reinado, con ese Miss Universo, por ejemplo. Sí, y con los hijos. Exacto. Con ese reinado de Miss Universo, la reventaba. Julio de Sánchez Varegas, con su voz nasal, con su estilo tan propio, tan particular. Un hombre de la radio, ¿no? Absolutamente radial. Absolutamente radial. Que luego cae en la televisión, desde luego. Pero, ¿será por eso que su hijo Julio es tan de radio, ¿no? Porque yo cuando escucho a Julio, más allá de escuchar un periodista, un comentarista, un opinador, lo que quiera, yo lo que veo en Julio es un hombre de radio. Como lo fue su padre toda la vida. Julio y Jaime. Claro. Correcto. Jaime tenía una gran voz también. Uf. Por favor. Y tiene una gran esposa hasta que se separó. Estamos hablando de... De Carolina Gómez. De Carolina Gómez, ¿no? ¿Cómo te parece? Virreina Universal. O sea, la gente en Saturno y Urano estuvieron muy tristes porque no ganan. Claro. Imagínate, pues. Bueno, de modo que pasa la tumba de nuestro querido Mario Gareña que se va, pero dejando huella, ¿no? Que es lo importante. Irse de aquí... No, legado dejó. Irse de aquí dejando huella. Y es una huella muy interesante. ¿Usted alcanzó a hablarme del Sheriff? ¿Sí? Sí, señor. Del Sheriff Tiraspol de Moldavia. Bueno, cuéntame un poquito más porque fue muy breve usted en la presentación de este equipo que hace parte del Grupo D con el Inter de Milán, con Real Madrid, con el Shakhtar. Y ahí está el Sheriff. El Sheriff, un equipo nuevo fundado en el 97, es decir, muchos somos mayores que ese equipo. Sí. Lo fundó una empresa de seguridad que se llama Sheriff. Se llama así. La ciudad se llama Tiraspol. Y tiene la estrella como emblema o como símbolo, ¿no? La estrella del Sheriff. Sí, señor. La estrella del Sheriff del Medio Oeste. El uniforme es amarillo y negro. El equipo está en Moldavia. Moldavia es un país, si no es el más pobre de Europa, es el segundo más pobre. Queda al norte de Rumanía. Es un país pequeño, no tiene salida al mar. No tiene euros, está fuera de la Unión Europea. Y Tiraspol, que es la ciudad donde juega este equipo, está en una zona que está buscando su independencia del resto de Moldavia. Entonces, en los partidos del Sheriff Tiraspol seguramente vamos a ver muchas banderas pro-independencia, entonces vamos a ver qué hace la UEFA allí. Y este equipo, desde que se fundó, ha ganado 19 veces la Liga de Moldavia. Se han jugado 22 torneos desde que lo fundaron y ha ganado 19. Es decir, es un rodillo. Es el equipo que domina el fútbol moldavo. ¿A qué viene todo esto? A que el equipo logró su clasificación por primera vez en la historia de la fase de grupos de la Champions. Le tocó pasar cuatro rondas previas para clasificarse. Eliminó a la Estrella Roja de Belgrado, que fue campeón de Europa en el 91. Y eliminó al Dinamo de Zagreb de Croacia, que hace poco eliminó al Tottenham Hotspur en la temporada pasada. Y este equipo tiene tres colombianos. Uno se llama Frank Castañeda, que es volante de creación, camiseta número 10. Exorso Marzo, es decir, la familia San Giovanni lo conoce bastante bien. A Frank Castañeda, que ha sido goleador cuatro veces consecutivas de la Liga. ¿Cómo te parece? Es el capitán del equipo. También está Daniel Arboleda, ex Deportivo Cali, ex América, defensor, llegó el año pasado. Y para este año llegó Hansel Zapata, que es un poco más conocido, ex Millonarios, ex La Equidad, que no ha jugado tantos partidos, apenas llegó esta temporada. Y esos serán los tres colombianos que hicieron historia con este equipo de Moldavia. No he buscado bien, pero es muy posible que sea el primer equipo de Moldavia que logre su clasificación en toda la historia a la fase de grupos de la Champions. ¿Qué tal serán los sueldos jugando en un equipo que pertenece al segundo país más pobre de Europa? Puedes decir, la cooperación de Europa, empecemos que no son en euros. Allá en euros no pagan. Segundo, el costo de vida es más bajo, es decir, usted no necesita tanta plata para vivir como en París o en Madrid. ¿Y cuál es la moneda? ¿El Moldavio? ¿Cómo llama la moneda? ¿El Moldavio? No. No, eso es lo peor. Todavía hoy en algunos sitios de Moldavia funciona el rublo. Claro. Porque hay una influencia rusa grande. Moldavia hizo parte de la Unión Soviética. El rublo fue ruso. Sí, correcto. Fue ruso. Allá hablan rumano porque están muy cerca a Rumanía y hablan ruso. Es decir, uno ve las señales de tránsito en Chisino, que es la capital, en ruso y en rumano. Bueno, volviendo al tema, pues en este grupo A me encuentro un duelo lindo. El City contra el París ya con Messi. ¿Ah? No, durísimo. Ese partido va a ser durísimo ya con público, seguramente ya con Messi en forma porque Messi no ha debutado y pues vamos a ver ese partido yo creo que es de los más llamativos de la primera fase. No tenemos todavía fecha, ¿no? No. Yo creo que en una hora saldrás más o menos por otro horario pero si has hecho de cada una de las jornadas. La conformación de los grupos. No es por apurar la Marisol pero ha llegado el Pastor se aproxima y cuando él lo hace cuando él se aproxima Atención País. Atención País. Arriba Rating. Sí. Vivo Pastor, hombre. Muy buenas tardes. Un saludo cordial para todos. Sí, lastimoso. Lastimoso realmente porque a esta hora CNN informa al mundo sobre las explosiones que ha confirmado el Pentágono en el aeropuerto de Kabul. Hablan de 13 personas muertas infortunadamente. ¿Algo de CNN? ¿Alguito? De Kabul. El Pentágono informa de manera preliminar que se reportan víctimas estadounidenses civiles y civiles. Por eso ya advertimos a la audiencia que algunas de las imágenes que verán en pantalla pueden resultar por el mundo. Un portavoz talibán habla de 13 muertes. El hecho, claro, ocurre cuando Estados Unidos y otros países se apresuran a evacuar a las personas desde Kabul antes de la fecha límite, es decir, antes del 31 de agosto. Vamos a conectarnos ya mismo con José Levy para actualizar esta información, pero antes, por supuesto, aquí alguna de las imágenes que compartimos en esta pantalla. Diego Levy está allá, ¿no? Eso es un bravo para ir. Por supuesto, necesarios. Las imágenes son terribles. Terribles. Vamos. Del dramatismo de lo que se está viviendo allí en estos minutos, en estas horas. Ayer lo habíamos advertido en este programa que había reportes de inteligencia estadounidenses que hablaban de posibles atentados y ahora esto, ¿eh? El caos, el descontrol, la búsqueda de sobrevivientes, las víctimas allí en ese lugar, contenido explícito que publicamos justamente para hacer referencia a lo que se está viviendo muy dramático en esta zona. Bueno, ahí está el reporte a esta hora de CNN en Español para todo el mundo sobre la situación que se está viviendo en el aeropuerto de Kabul. Hablan de 13 personas fallecidas en el conteo inicial, pero infortunadamente esto sigue en... Kabul es la capital de Afganistán, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Afganistán, sí, por la situación esta que se vive con la toma del poder por parte de los talibanes. Así que, momentos de terror en este momento, en este instante precisamente en Afganistán y allí, principalmente en Kabul. Es que Estados Unidos también está tratando de sacar obviamente una cantidad importante que tiene en el país. Hablan de cerca de 1500 estadounidenses que están en este momento en Afganistán todavía en espera de salir del país. Una situación calamitosa y terrible. Bueno. Sí, señor. Para volver a la música, por aquí me recuerda John Jairo Rego y yo se lo estaba comentando a Marisol ahora. El ganador. Sí, el ganador. Se lo estaba comentando a Marisol que en 1970, el 1 de septiembre, precisamente Mario Gareña se gana el festival latino de la canción con aquella balada Te dejo la ciudad sin mí. Me voy a andar en el mundo sin ti. Dice la letra, ¿no? Una canción muy bonita con eso se gana el festival latino de la canción. Lo estaba recordando ahora con Marisol acá afuera del micrófono. Y bueno, si la tenemos por ahí la dejamos de escuchar también un poquito más adelantico. Te dejo la ciudad sin mí de Mario Gareña que fue una canción muy linda y que terminó de encumbrarlo pues porque imagínate pues yo me llamo cumbre y encima agradece un festival con esta balada algo realmente impresionante. Bueno. Lamentable lo de Kabul, claro. Sí, señor. Es una ciudad que está en unos 5 millones de habitantes aproximadamente, ¿no? La ciudad más grande que tiene Afganistán. Sí, por supuesto. Afganistán para hacer las cuentas, más o menos tiene unas 40 millones de habitantes en el país, obviamente reduciéndose por la cantidad de personas que están saliendo. Lo que informó el Pentágono es que efectivamente pues fueron las dos explosiones que una se dio en la entrada principal del aeropuerto, obviamente pues todo el mundo está yendo al aeropuerto intentando tomar un vuelo para irse, y la otra explosión se dio en un hotel muy cercano al aeropuerto y que allí estaría la mayor cantidad de personas fallecidas y lo que dicen los reportes de inteligencia es que el autor de las explosiones, de los atentados había sido Daesh, que es uno de los brazos armados del Estado Islámico, no es el Talibán. Hay que recordar que Estados Unidos y el Talibán hace más de seis meses firmaron un pacto en el que decían que una vez las tropas estadounidenses salieran de Afganistán, más o menos un mes después que se cumplen el 31 de agosto, pues el gobierno Talibán permitiría la salida de todos los ciudadanos estadounidenses y extranjeros del país. Por ende, estos atentados pues no son atrevidos al Talibán, sino a Daesh, que es parte del Estado Islámico. Lamentable, ¿no? Lamentable. Durísimo. Durísimo. Un país que ha vivido en guerra desde el 78 hasta hoy. Lamentable, porque en pleno siglo XXI se hubo más salvajes que nunca. Sí, por supuesto. ¿Apastor? Claro, pero es que si usted analiza detenidamente lo que son los reglamentos de los talibanes, por ejemplo, en este caso, en contra de las mujeres, es algo increíble. El no poder salir sin un acompañante hombre, alguien que valida su presencia. La cantidad de restricciones, la opresión, a la que se lleva la mujer, ¿no? Eso es lo que están huyendo en este momento. No puede salir entonces, mire, por ejemplo esto, la azotea, ¿cómo se llama? El balcón. La terraza. En el balcón no pueden salir las mujeres y hay que tapar las ventanas o ponerlas con un nivel de opacidad importante para que la mujer que está adentro no se vea. O sea, no puede moverse con libertad, no puede acceder a educación superior y esto es muy importante, un médico hombre... No pueden ser bendecidas ni empoderadas. No, o sea, las lapidan. No, 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 allá lapidan ese... ¿Qué es el término? Lapidara. Sí, es lo que hacen. Sí, 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 allá las lapidan, allá no, 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 no se puede. Entonces, totalmente prohibido, no pueden acceder a médico hombre porque es imposible. Esta, esta pequeñez no puede usar tacones porque consideran que el sonido de los tacones pues es sensual para los hombres, ¿no? Incita, incita. Todo eso tiene que ver con esa... Es culpa de los hombres. Los ginecólogos se vuelven de hambre allá. No, allá no se puede nada de eso. Claro, exactamente, señor. Y con un problema extra, que no hay ginecólogas. ¿Cómo te parece? ¿Está abierto? ¿Me permite un segundo porque es que ya venías escuchándoles y pues voy a cambiar la página, están hablando de Kabul y lo que acaba de pasar terrible con los afganos, pero usted dice tres jugadores en Champions en el equipo Sheriff de Moldavia y usted dice que es el segundo o el primer país más pobre de Europa. Eso lo está diciendo el politólogo. El politólogo. Fui yo, culpable. Si no es el primero es el segundo más pobre. Está bien, pero pues aquí también se van a jugar a Bolivia y yo prefiero ir a jugar pues a Moldavia que si en Europa que en Bolivia. claro, estamos hablando de los salarios. Sí, estamos porque ustedes dicen cómo serán los pagos allá siendo el segundo país más pobre. que no tiene el euro por ejemplo, por eso preguntaba cuál es la moneda me dice ahora que es el euro. Sí, la que se manejaba en su momento en Rusia. Pero yo creería que estos están ganando mejor que en Colombia. Seguramente, claro. Estando en el país más pobre de Europa porque pues entiendo que no es una liga como la española ni como la italiana ni como la alemana pero así todo te digo que porque me acordé de jugadores que han sido Hansel no, politólogo, Hansel no, pero lo que fue Arboleda aquí jugador recontradiscutido. Sí, de acuerdo, de acuerdo, no le fue bien. No le fue bien a Arboleda ni en Cali ni en América. Encontrar cama en otro país cuando uno no tiene opciones en el suyo es muy interesante. Claro. Y además, complementando lo que dice Piolo, puede que no ganen más que aquí pero si están viviendo mejor. La calidad de vida en Europa es superior y así sea el país más pobre. Sí, seguramente así sea el país más pobre y lo que te decía ¿no? y eso le ha pasado a muchos profesionales y a mucha gente nuestra que aquí han estado en una pésima situación y se van a otro país así no sea el país más económicamente más sólido del mundo pero encuentran por lo menos una cama donde trabajar donde vivir donde levantar su familia en otras condiciones ¿no? Eso hay que mirarlo también. Marino se van a dar otra cosa Marino se van a dar champú Danilo Arboleda va a estar marcando a Bail imagínese usted por favor por favor Hansel Zapata va a estar contra Varane imagínese usted se van a dar champú pero sabe que a mí Hansel Zapata no me pareció ni en la equidad ni en su paso por el fútbol colombiano como tan deficiente como Arboleda porque Arboleda no, de acuerdo Arboledita por hoy en Europa pero bueno oiga una pregunta ahí rápidamente porque nos preguntan igual estar en Champions yo no tengo la respuesta pero seguramente ustedes la tienen yo no la tengo entonces la quiero hacer pública pues aquí con mis compañeros de pronto la tienen ustedes me están preguntando internamente que si sabemos por qué se le dice el perfume ateófilo yo la verdad no sé por qué eso viene Eduardo Luis ah ok pero no sé por qué creo no soy seguro pero creo que en la presentación del Cali en Twitter cuando estaban anunciando que teófilo entregaba pusieron un tarrito de perfume si Eduardo Luis Eduardo Luis pues ha ha ubicado una cantidad de apodos en jugadores que son diferentes ¿no? porque es que aquí hubo gente que se devanó los sesos para llamar Palmira Salazar Jamundi Moreno Jamundi Moreno Telembi Castillo Tumaco González entonces por lo menos es diferente él habla de un perfume como para hablar de una fragancia futbolística ¿será? si eso es lo que le quiero lo que le quise entender siempre de Eduardo Luis con categoría que tiene categoría con esa chapa que tiene categoría claro y aquí recibieron recibieron bien lo del perfume y estamos hablando inclusive hay pancartas para ir al estadio ¿no? ese teófilo aparte de ser un crack en la cancha es un tipo muy muy polémico y muy díscoro es un personaje hace un par de días me mostró un video el pastor donde le están haciendo una entrevista o lo están filmando porque están firmando unos autógrafos y le preguntan hey Teo iba a velar y dice ese también es cacho ese yo digo ese yo digo es un personaje es un personaje además yo lo veo en la cancha por lo menos en este comienzo vamos a ver más adelante muy sosegado muy tranquilo no está otro peleando con nadie porque no ha jugado con un grande todavía por ahí él mueve a los grandes por ahí cambindo por ahí cambindo le pegó como un empeño ¿qué te pasa hermano? espera el primer clásico ahí sí ahí sí bueno ya tenemos el tema de Mario Gareña mientras tanto Marino ya salieron las fechas de la Liga de Campeones ah le estaba preguntando por las fechas que estoy muy interesado en ese partido para programarme una vez pongo aquí la la alarma la alerta la alerta mejor para ese partido que espero ver entre el City y el París sí señor fase de grupos la primera fecha será entre el 20 y 21 de octubre ya y esa fecha será el primer partido Manchester City y París Saint Germain oh 20 de octubre y 21 20 o 21 sí no han definido todavía el día pero va a ser en esa semana igual pongo de una vez la alerta aquí para ambos días ese lo quiero ver ese lo quiero ver ese partido lo quiero ver pero sabe que me complementa aquí muy bien y le agradezco mucho a Kiyoski Donacimiento Oliveira que mantiene muy muy sintonizado con el programa me dice no le dice solamente el perfume le dice el perfume europeo dándole más distinción todavía y me están mandando el enlace donde pues obviamente es Eduardo Luis quien le dice así pero pues hay que llamar a Eduardo Luis a preguntarle por qué le dice el perfume europeo sí yo pienso por la finura de su fútbol ¿no? por la finura de su fútbol bueno lo tenemos ya escuchemos entonces escuchemos entonces a Mario Gareña con esta canción que lo hizo acreedor pues a una distinción internacional ¿no? ya hacemos referencia a ella precisamente con esa canción que fue en 1970 cuando gana el festival latino de la canción con te dejo la ciudad sin mí me voy a andar el mundo sin ti en su momento lo califiqué como el Carlos Lico nuestro así como los mexicanos tuvieron su Carlos Lico pues tuvimos a Mario Gareña un registro altísimo ¿ah? qué registro tan alto y eso que con esta canción aquí se gana es un festival de la canción no es un festival de intérpretes de la canción sino festival de la canción la que gana es la canción como tal no la interpretación sin la letra la melodía no, no él se subía más que que Nairo y que todos esos muchachos y que Egan y todos esos muchachos ¿qué me decías politólogo? sí, mire dos cosas antes de despedirme la primera había visto mal la fecha para que cambie su alarma la primera jornada de la Liga de Campeones era entre el 14 y el 15 de septiembre ah correcto bueno no hay problema no hay que decir había visto mal oiga pero sí le iba a decir en el tema de Champions usted pasó de largo a algo ¿qué? en ese grupo donde está City y está el París que se volverá a ver va a enfrentar Guardiola por un lado y por el otro lado se enfrentaría Messi no se olvide que está muy cerca de llegar Cristiano Ronaldo al City entonces estarían enfrentados en ese mismo grupo en el City Cristiano y en el París Messi porque esa es la noticia la noticia de hoy es que está muy cercano ya a Pepe y Cuarta de hecho ya hablaron con el jugador el jugador ya aceptó y van a hablar directamente con la familia de la Juventus para decirle ¿cómo te parece? queremos a este jugador acá qué bellezo ¿sabe quién está muy preocupado con esa noticia? ¿quién? y de la alba es Valanta porque él juega en brujas y le toca enfrentar a los dos que consiga un lazo que compre un perro sí, sí, sí y lo segundo antes de irme nos escribe Miguel Ramón García desde Twitter nos escribe y nos dice que la moneda oficial de Moldavia es el Lau Moldavo que circula a la par con los rublos pero como a mí no me creen usted dijo el Moldavo ¿cómo que? el Moldavo vale 218 pesos colombianos ah bueno fíjate pues segundo más pobre y vale más la moneda de ellos que la nuestra imagínese bueno, ahí estamos bueno señor le agradezco mucho el segundazo ahí el capotazo bueno, yo le un saludo a todos que tengan un feliz programa bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente